Hola babes, bienvenidos a mi canal una vez más, mi nombre es Brisa para los que no me conocen y si son nuevos de este canal los invito a que se suscriban y a que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube le guste. Babes, el día de hoy les traigo un video importante porque les quiero mostrar algunos de los productos que ya se me están acabando o que más bien ya se me acabaron y pues obviamente los tengo todos en esta gavetita de aquí cada vez que se me termine un producto yo lo pongo en esta cubetita de aquí para pues ya más o menos ya que tenga una buena variedad de productos aquí yo se los puedo estar enseñando y decirles mis pensamientos si es que lo volvería a comprar estos videos se me hacen muy muy interesantes porque hay veces que personas quieren saber así como qué tipo de productos utiliza uno o tal vez qué tipo de productos uno recomendaría qué tipo de productos que yo no recomendaría entonces este video se me hace muy muy interesante y se los quise estar trayendo aquí al canal y pues déjenmelo a ver si es que este tipo de videos les gusta porque pues en el futuro ya que se me caben más y más y más productos porque créanlo que ahorita estoy utilizando varios productos que se me hacen muy interesantes y me encantaría contárselos pues obviamente ya que se me terminen entonces si les gusta este tipo de videos coméntenos abajo y pues yo se los brindo y se los traigo con todo todo el amor de mi corazón para que pues ustedes puedan saber un poquito más de lo que me gusta y lo que no me gusta entonces si ves pues vamos a comenzar bueno entonces ya vamos a comenzar con el primer producto los productos que de un tiro puedo ver fácilmente son estos dos toners de aquí y estos son de la marca de L'Oreal son los Hydra Fresh Toners y ahora estos toners la verdad me fascinan mucho 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 por ahorita estoy utilizando el Thayer's Witch Hazel Toner es el que utilizo como tonificante pero hubo un tiempo donde sí utilizaba estos dos pues obviamente tengo estos dos y vienen demasiado demasiado grandes y tienen mucho mucho producto que es algo que me encanta ahora algo que me encantaba mucho de estos toners es que pues no tienen absolutamente nada de alcohol yo tengo una piel muy muy sensible y para mis personitas que tienen también la piel sensible les recomiendo evitar todos los productos que tengan algún tipo de alcohol o que tengan algún químico que nos pueda hacer reacción en la piel porque a mí con cualquier tipo de alcohol o químico que me ponga en la cara se me empieza a poner muy muy rojita mi cara y pues no me gusta entonces pues este tipo de productos les recomiendo mucho a las personitas que pues quieren productos que no tengan como alcohol y te refresca absolutamente la cara también como que te la hace como un poquito más durita entonces pues para mis personitas que también pueden tener la piel un poquito como ya más caidita que tengan algunas arruguitas por allí este tonificante les va a ayudar pues a disminuir como estas líneas porque como que te brinda como elasticidad a la piel se me hace algún producto muy muy padre y pues obviamente dice que está Dermatologist Tested que obviamente los dermatólogos estuvieron viendo que sí funcionaban dice que es gentil y que no te reseca la piel la fórmula te refresca la cara y pues te la hace aún más lisita este era un producto que a mí me encantaba hace tiempo no sé por qué lo dejé de utilizar creo que porque estuve pues comprando este de Tears que les estaba diciendo este producto me está encantando hasta ahorita siento que en sí me está disminuyendo pues mis imperfecciones en la cara pero sin embargo este fue un toner que me encantó por mucho mucho tiempo y se lo recomiendo absolutamente todo especialmente para mis personitas que tienen este tipo de piel como el mío otro producto que aquí puedo ver es que esta pues fue una de las primeras bases que yo compré es la NC20 de MAC esta es la Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation esta base se la estuve mencionando en mi video de las top 5 bases favoritas es esta base de aquí se la recomiendo absolutamente totalmente lo único que obviamente pues no me fascinaba de esta base de maquillaje es que pues es en tubito y la tienes que sacar como si fuera pasta de dientes y aplicártela en la cara pero sin embargo tuvo su tiempo donde fue mi base absolutamente favorita era mate pero no te resecaba la piel y era súper súper full coverage que es algo que me encantaba porque me cubría todas mis imperfecciones entonces esta base pues se la recomiendo demasiado creo que tiene un precio como de $32 o $36 dólares por allí es una base que totalmente les recomiendo mi tono es el NC20 para personitas que quieran saber hablando de los tonificantes el Tayers que les estaba diciendo esta es una de las botellitas del tonificante que les digo que estoy utilizando es este el Tayers Witch Hazel Formula este de hecho ya se me acabó ya le agarré fondo y se me acabó entonces me estuve comprando otro pero esta fórmula tiene Witch Hazel es alcohol free que no tiene alcohol y tiene aloe vera que es absolutamente uno de los productos que si ustedes tienen imperfecciones los productos que tienen aloe vera son los que más les recomiendo porque el aloe vera no solo tiene factores que te ayudan a la piel pues a que se cure mucho más para las personas que tienen también rojes o que tienen como imperfecciones que ya están pues dentro de la cara que no se quitan como esos puntitos rojos que me suelen salir a veces te cura la piel y te la hace mucho más lisita mucho más hermosa entonces este producto pues lo utilicé lo empecé a utilizar por esa misma manera a mí me lo recomendó una amiga entonces pues de allí a acá pues lo estuve comprando y ahorita es el que estoy utilizando y es de mis favoritos definitivamente se los recomiendo también tiene agua de rosas y tiene muchos muchos factores es no tiene parabenas y no es gluten free y pues obviamente con este te puedes limpiar la cara si es que un día pues se te pasa y no te quieres lavar la cara agarras una toallita le echas un poquito de este producto y te quitas todo tu maquillaje y a la misma vez pues te limpia la piel no estoy diciendo que vayan y no se laven la cara y nada más utilicen este producto digo que de vez en cuando para esas personitas que se les llegue a olvidar a lavarse la cara o que ya estén acostadas y se sientan así como muy comfortable que ya no se quieran mover pues obviamente este producto les va a gustar y es un milagro se les juro otros productos que tengo aquí son estos de Instant Age Rewind estos de aquí ahora estos en el empaquetado dicen que pues obviamente se los recomiendan a personas que ya tienen como líneas de expresión más marcadas que puedan llegar a tener arruguitas supone que no se te mete en las líneas pero hubo un buen tiempo donde yo utilizaba estos de aquí no sé por qué pero a mí me gustaba mucho ahora la cobertura no es así como full coverage que digamos tiene una cobertura entre baja a media entonces esto se lo recomendaría a una persona que pues les guste el maquillaje pero no les guste así como demasiado que se quieran aplicar demasiado demasiado producto así como yo lo hago entonces esto se lo recomendaría como a unas personitas ya que no quieren utilizar tanto producto pero que aún quieren como un poquito de maquillaje este siempre lo utilizaba pues para darme highlight como aquí en estas zonas donde yo quiero resaltar la luz me acuerdo que me hacía como unas líneas así por mucho mucho tiempo y pues eran los productos que me gustaban demasiado son los Instant Age Rewind y pues estos son de la marca de Maybelline muy muy buenos y el aplicador como pueden ver aquí es un poquito ya más como un tipo foundation stick tiene esta parte listita de aquí le das vuelta a esta parte se escucha ese sonido y ya te lo aplicas estos dos ya se me acabaron ya no los utilizo pero hubo un tiempo donde sí me encantaron demasiado demasiado otro producto que pues ya se me estuvo acabando recientemente pues obviamente es el Shape Tape de Tarte es este de aquí y este concealer en particular cuando salió yo me quedé así como que oh my god porque fue uno de los mejores concealers que yo pues pude comprar en algún tiempo y me súper encantaba la cobertura es completa y totalmente fuerte te cubre todas tus imperfecciones de algún tiempo hasta aquí lo dejé de usar me estuve comprando pues otros tipos de concealers como por ejemplo el de Too Faced que ustedes saben que es el que siempre siempre utilizo es de mis favoritos se los recomiendo totalmente entonces a este como que le di como el segundo lugar pero pues obviamente lo estuve comprando otra vez porque es un producto que les recomiendo y me encantó y siento como que hace el trabajo especialmente para las personas que pues se maquillan para que les dure todo todo el día este te dura todo 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 el tiempo y pues igual y tampoco te lo tienes que sellar porque se va a matificar y se va a ser muy muy bonito ahora puede llegar a ser un poquito reseco para las personitas que ya tienen piel reseca si les recomendaría pues que se hidraten muy muy bien esta zona donde se van a estar aplicando este concealer y ya que se lo apliquen se lo infuminen muy muy bien y pues les recomendaría que ya no lo sellen porque si puede hacer muy muy reseco entonces si ves el shape tape de Tarte este de aquí estos siguientes productos creo que son de los más más importantes y son los que más rápido se acaban todos estos lápices de cejas tengo de mis favoritos de la marca de Benefit Anastasia Beverly Hills este es de L'Oreal estos son los brow balls de la marca de Colourpop este también de aquí es de la marca de Benefit otra vez L'Oreal y Benefit estos cuatro tipos de productos de cejas son de mis favoritos L'Oreal Benefit Anastasia y Colourpop son mis productos favoritos de cejas como pueden ver aquí tengo varios ya que iba colectando conforme se me fueran acabando son los productos de los cuales tengo aún muchos muchos porque de hecho estos son los productos que se acaban mucho mucho más rápido no sé por qué pero no sé si es porque no le ponen demasiado producto a los lapicitos pero literalmente se me acaban en un abrir y cerrar de ojos yo creo nada más me duran como dos meses porque yo si me hago las cejas todos todos los días y son los productos que siempre 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 se me están acabando los productos que nunca pueden faltar ustedes ya saben porque las cejas son el marco de la cara y son súper importantes entonces todos estos productos se me acaban en un abrir y cerrar de ojos todos estos productos que les estoy mencionando se los recomiendo totalmente especialmente pues el de Benefit y el de Anastasia Beverly Hills si es que quieren gastar un poquito más y si no quieren gastar tanto dinero pues obviamente sí les recomiendo los brow balls de Colourpop que solo cuestan como 5 dólares y pues estos de L'Oreal que también creo que cuestan como 7 o 8 dólares son productos con precios muy accesibles entonces sí babes estos siguientes productos de labios hubo les voy a estar mencionando de uno por uno hubo un tiempo donde este me encantaba es el Hems Lips Ultra Moisturizing Lip Balm que es este de aquí ¿ves? ahora como pueden ver todavía le queda mucho mucho producto pero solo tiene una vida de 12 meses usualmente productos así me duran me llegan a durar pero por alguna razón babes oh my god este se me echó a perder muy muy fácil muy rápido no me duró casi nada no sé si es por la razón de que lo hayan hecho utilizando pues esta planta del cannabis pero lo abres si oh my god lo abres y tiene un olor horripilante muy fuerte y feo comida huele como a comida echada a perder este es los olores más feos que he olido en mi vida un día lo abrí porque dije wow me lo voy a poner porque este era muy muy bueno para hidratarme los labios me encantaba utilizarlo como tipo lip gloss cuando no me quería poner lipsticks y pues hubo un tiempo que me encantó me encantaba me hidrataba los labios muy muy bellos pero un día lo decidí abrir y lo y utilizarlo y al momento de que me lo iba a poner en los labios agarré un olor tan feo que pues obviamente ya sabía yo que ya estaba echado a perder así que pues obviamente este producto se los recomiendo pero les diría la verdad de que no dura demasiado este otro producto es de ELF y este de hecho pues no es un producto que yo necesite pero sin embargo cuando lo vi me agarró la curiosidad entonces lo quise utilizar es este sugar tipo como exfoliante de labios está hecho como con azúcar y como con granulitos de diferentes cosas no sé y pues como pueden ver también a este le queda demasiado producto pero también se me echó a perder muy muy rápido este solo al olerlo yo sé que ya se echó a perder entonces este producto siento como que funcionaba para exfoliarte los labios y pues sabía rico porque pues obviamente es azúquita pero también otra vez no te dura demasiado entonces pues este no sé si se lo recomendaría y este otro lipstick que oh my god cuando lo abrí y vi que dejó de funcionar me quebré el corazón porque en serio que ustedes saben que los liquid lipsticks de la marca de Smashbox son de los lipsticks más más buenos que yo tengo entonces un día lo quise utilizar lo abrí pero literalmente ves estaba reseco miren lo que tan feo se hizo se hizo como duro feo entonces pues obviamente este también lo voy a estar tirando a la basura pero ya tengo otro tengo uno como en color rojizo muy muy bello y es de mis favoritos la mera verdad no sé por qué este se me resecó creo que fue porque un día mi hermanita lo quería usar y me lo dejó abierto y creo que se resecó entonces tengan cuidado al comprar estos lipsticks y chequen que al cerrarlo lo cierren bien bien y que no quede abierto porque si se resecan este siguiente producto es de la marca de Too Faced es el Proactive Nourishing Hangover Replenishing Face Primer que es este de aquí ves oh my god este fue mi primer favorito por un buen buen rato y de hecho me voy a estar comprando otro porque ahorita ya viéndolo bien otra vez como que me brindó como esas memorias de cuando lo utilizaba estos son de los primers más más buenos los primers que yo he probado no solo por la consistencia es como tipo pompita entonces lo sacas así y ya te lo aplicas la consistencia es como de una cremita así como muy muy ligerita y al momento de aplicártelo en la cara tú podías sentir como esa hidratación que te brindaba la cara el ingrediente más importante que tiene este Face Primer de aquí obviamente es el coco que usualmente ustedes saben que Too Faced siempre le agrega a sus productos el olor es muy muy rico huele a coco me dio mucha tristeza cuando se me acabó y la verdad se me olvidó comprar otro pero ahorita ya viéndolo bien como que ya me brindó esas memorias y obviamente voy a ir a tener que comprarlo otra vez es libre de siliconas y de parabenas y es preobiótico y tiene ingredientes para revivir la piel siento como que este te lo aplicabas y luego te aplicabas tu maquillaje y se aplicaba muy muy hermoso muy bello y pues obviamente pues te brinda todos los factores muy muy buenos a la piel que la piel necesita el coco olía hermoso y pues sentías como una hidratación instante al aplicarlo que es algo que me fascinaba entonces obviamente este es un producto que les recomiendo y otra vez lo voy a estar comprando este siguiente producto de hecho fue el jelly cleanser que les estuve enseñando en los productos que estuve obteniendo en Sephora el VIB Cell ahora este como ustedes saben se los estuve enseñando con otra cremita que venía como de este tamañito fueron los productos que me estuvieron llegando en mi cumpleaños este ya se me acabó la cremita literalmente agarro como cualquier cosita y me la aplico en las zonas donde yo quiero hidratar la cara porque no quiero por alguna razón que se me acabe porque ese cuesta 63 dólares este cleanser la versión grande cuesta 39 que para un cleanser obviamente es súper súper caro pero como ya sabemos Drunk Elephant es una marca muy muy buena y este cleanser pues me estuvo llegando cuando lo ordené por mi cumpleaños este fue un producto absolutamente gratis y el cleanser me fascinó en el instante que lo estuve utilizando sentí un cambio muy diferente en mi cara literalmente tomó como unos cuantos días para que yo viera la gran diferencia que estaba haciendo en mi cara me estaba disminuyendo mis imperfecciones mis marcas mis líneas de expresión tampoco me las notaba tanto siento como que hizo una gran diferencia para bien obviamente esta es una marca pues cruelty free y tiene muchos muchos factores que ayudan a la piel muy buenos especialmente obviamente para purificar y disolver el maquillaje este siempre lo utilizo de hecho me estuve comprando la versión en grande y si es un precio carito pero siento como que vale totalmente la pena entonces para las personitas que estuvieron cumpliendo años en mayo este fueron uno de los productos que pudieron ustedes obtener en la tienda de Sephora y pues es un producto que mil veces les recomiendo es muy muy bueno entonces si babes drunk elephant de la marca de elf tengo este makeup mist en set que es este de aquí babes este de hecho lo utilizaba mucho pues es un producto súper súper económico y lo puedes obtener en cualquier tienda de farmacia entonces este me encantaba un tiempo que fue uno de mis favoritos pero cuando yo empecé a usar el de morphe este como que le hice un lado y ya no se volvió tanto de mis favoritos pero cuando yo lo utilizaba este producto me encantaba demasiado porque literalmente me duraba todo el maquillaje todo todo el día que es algo que me gustaba mucho entonces pues me encantaba también a veces lo utilizaba como de tipo primer para que mi maquillaje me duraba más se aplica de esta manera y tiene su pompita y pues todavía le queda cualquier cosita de producto pero pues ya se me estuvo acabando pero como les digo ahora el que utilizo más es el de Urban Decay Setting Spray y el de Morphe pero obviamente ese es un producto que pues tal vez si les recomendaría mucho que usaran para las personitas que pues no quieren gastar tanto dinero en Setting Sprays pues esta sería como una alternativa muy muy buena de la marca de E.L. pero si babes allí estoy concluyendo pues este como tipo haul de productos terminados espero de todo corazón que se les haya hecho muy muy interesante tanto como a mí si les gusta este tipo de videos me encantaría que me lo dejaran saber si es que pues les gustaría que yo siguiera pues acumulando más de mis productos acabados ya conforme se me vayan terminando y los vaya poniendo en esta gavetita de aquí para que yo se los pueda brindar un poquito más y ustedes puedan saber de lo que me gusta y lo que no me gusta obviamente esta gavetita de productos ya llevaba demasiado porque ahorita que lo estoy viendo bien la mayoría de estos productos son productos que yo utilizaba hace mucho mucho tiempo entonces si les gustaría que yo acumulara más productos de los productos que yo utilizo ahorita en este momento conforme se me vayan acabando déjenmelo saber yo les brindo mucho más videos de estos si es que les llega a gustar pero si ya acabamos con este video espero de todo corazón que les haya gustado recuerden que los quiero mucho les mando un fuerte beso y un gran abrazo y a que los veo en el próximo video bye babe mua y un gran abrazo y un gran abrazo y un gran abrazo